La fuerza que buscabas, la luz de la oscuridad No te suena como pensabas, sino dentro de tu alma La verdad, el valor, está en el interior Comida a los santos presías, sin carabón de tu corazón No más me lleno de mierda, ni política ni religión La verdad, el valor, está en el interior ¡Tu interior!